Edwin Rivera Para sentir Como el luna neva Yo brillaste así Una noche inmensa Que abraza el selfie Y por mucho tiempo Guardé ese momento Como un libro abierto Que dejé ¿A dónde estás ahora? Que mi amor te llora Y las frutas del infierno Están llegando ¿A dónde estás ahora? Que me he dado cuenta De que poco pude hacer Para retenerte aquí Sé que del pasado Voy a rescatar Nuevas emociones Para continuar Y por muchos años Andaré buscando Como un niño en modo De volver a soñar ¿A dónde estás ahora? Que mi amor te llora Y las frutas del invierno Están llegando ¿A dónde estás ahora? Que me he dado cuenta Que me he dado cuenta De que poco pude hacer Para retenerte aquí Para retenerte aquí Para retenerte aquí ¿A dónde estás ahora que mi amor a ti te llora? ¿A dónde estás ahora si la raza de alimento está llegando? ¿A dónde estás ahora que me he dado cuenta? ¿A dónde estás ahora de qué poco pude hacer? ¿A dónde estás ahora para retenerte? ¿A dónde estás ahora que me he dado cuenta? A dónde estás ahora, si como brisa nueva tú llegaste a mí. A dónde estás ahora, en una primavera comercía vivir. A dónde estás ahora, si yo te tuve, yo te tuve entera. A dónde estás ahora, y te entregaste aquí donde no hay frontera. A dónde estás ahora, mi amor, a dónde estás ahora. A dónde estás ahora, si te quedes matado, voy a rescatarme. A dónde estás ahora, nuevas emociones para continuar. A dónde estás ahora, como un niño yo volveré a soñar. Tenía las caras y se notaban bastante.